Ahora nos dirigimos a Blahuta. A ver si hay algo que podemos hacer con Stryker. Tiene un terrible piezambo. Sacaremos radiografías. Blahuta. Sé que llamó a ese caballo Stryker por el general Stryker. ¿Y qué va? Le gusta lanzar popó hacia ti. Un caballo desarrolló un problema en los cascos que se pone cada vez peor. Las patas de Stryker son anormales, así que camina más con las puntas y está contrayendo sus talones. Es como si tú o yo camináramos con zapatillas de ballet. ¿Lo ves? Camina de puntitas. Así que le está dando artritis. Tiene todos estos problemas secundarios que lo perseguirán a medida que se haga mayor. Y le hace honor a su nombre, Stryker. Cuando nació, se levantó y fue a donde estaba su madre y le dio una patada. Lo que no fue muy amable, pero... quería tomar su leche. Realmente es tan malo. Tiene pequeños cascos que hacen tú, tú, tú. Es como un caballo kung fu. Vaya. Pequeño rebelde. ¡Hija! Te dijimos que ibas a tener un rodeo. Esto es divertido. La pata. Nos esforzamos por conseguir que Stryker coopere mientras le sacamos las radiografías, porque queremos lograr que mejoren. De pie, guapo. Ahí lo tienes. Con eso jugamos. Está bien, corazón. En realidad, está caminando de puntitas, como una pequeña bailarina. Así que él está caminando así, no con toda la planta. Y lo que está sucediendo es que su hueso pedal que está aquí está en un ángulo que no podemos ver a través del casco. Sacaremos radiografías para ver el hueso, y con suerte podremos ponerle una herradura que ayudará a que empiece a moverlo. Así caminará apoyando todo y no de puntitas. Nos estamos preparando. Eso. Gracias, corazón. Cuando finalmente tuve las radiografías de las patas de Stryker, confirmaron lo que sospeché. Este es el hueso pedal y debe ser nivelado. Así que necesitaremos un reporte completo de las personas de biotecnología. Ellos saben cómo se estiran estos tendones. Y tendremos herraduras especiales. Estará el herrero y le ayudaremos a que nos ayude a ponerlos. Sí, parece que le van a ayudar bastante. Por desgracia, encontrar herraduras ortopédicas para este caballo miniatura ha sido difícil. La nueva solución para Stryker es una resina epoxi de dos componentes que cuando se mezclan, crearán un plástico que se adhiere al casco y lo hace muy rápidamente en 30 segundos. Una vez que se mezclan aquí, literalmente tarda cerca de 30 segundos en secar. ¡Vaya! La pistola de pegamento no funciona. Se sale por los lados. No mezcla bien. Así que le quitaré esta boquilla y aunque sea desagradable, tendré que mezclarlo con mis manos. Conozco a la doctora Dee desde hace años y sé que puede improvisar. Vamos a hacer que funcione. Estoy intentando, quieto, usar mi mano como una mezcladora y trataré de mezclarlo aquí y esparcirlo. ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡No! ¡Buen chico! ¡Lo sé, lo sé! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tiene que hacer popó! ¡No! ¡Tiene que hacer popó! ¡Puede hacer popó! ¡Está nervioso! ¡He tenido cosas peores sobre mí! ¡Lo sé, lo sé! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya se secó pero no está pegajosa! ¡No creo que haya mezclado bien! ¡El epoxi no está teniendo el grosor que se suponía! ¡Está quedando aguado! ¡Así que tendremos que pensar en otra cosa para mezclarlo! Lo que he hecho yo anteriormente cuando utilizo epoxi es mezclarlo en una taza. Veré si esto servirá si puedo poner la mitad de cada cosa. Es fastidioso, pero lo intentaré y haré que funcione. ¡Ahora sí está como debería estar! ¡Qué buen! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, esto no va a funcionar! ¡No funcionará! Casi funcionó, pero con él no. Cuando finalmente descubrí cómo mezclarlo en la taza, estaba secando tan rápido. Estaba caliente y eso no le gustaba para nada. Quiero decir, estaba tan caliente en mi mano que apenas podía soportarlo. A él le molestaba por lo caliente, a mí me molestaba en la mano y además se puso duro rápidamente. Déjame rellenar esto rápidamente y dejarlo plano. Eso es una buena idea. Y veremos cómo queda y cómo lo siente. Bien, corazón. Recuerda que me quieres. Sé que puede hacerlo. Buen chico. Creo que lo aplané hasta donde quería que estuviera. Y aparece más un casco de caballo que un ave. Tenía mis dudas, pero en realidad sí tiene la consistencia y se adherió muy bien. Creo que estoy feliz con esto. Justo aquí. ¿Puedo verlo? ¿Lo ves? ¡Lo veo! Justo aquí. Muy bien, muy bien. Bueno, René. Encontramos la solución. Parece que sí. Estoy tan feliz de que hayamos podido encontrar una forma de ayudar a Stryker. Le tomará algunos meses antes de que vuelva a ser un caballo normal, pero estoy convencida de que funcionará. Y lo haremos poco a poco hasta que lleguemos a sus talones. Me parece bien. Muy bien, pórtate bien. Conseguir una herradura funcional para Stryker merece una celebración. Y da la casualidad que René tiene una planeada para su semental Silver que cumpleaños hoy. ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! Silver es nuestro caballo más anciano. Esta es la primer fiesta de cumpleaños en la que he estado. No es broma. No siempre hago fiestas de cumpleaños. Pero con 34 años sentí que lo merecía. Bueno, y está babeando también. A nuestra edad podemos babear. Eres como un viejo amigo. René es la prueba viviente de que nunca eres demasiado viejo. René todavía tiene sentido del humor. Me dijo, oye, vamos a hacer una fiesta para mi pony. Prueba un poco. Está bueno, está bueno. Puedes hacerle un pastel a tu caballo, pero no puedes hacer que se lo coma. Yo le hubiera puesto un poco más de zanahorias al pastel de zanahoria. ¡Feliz cumpleaños, Silver! Muy bien. Fue maravilloso. ¡Qué gran imaginación la de René! ¡Nos vemos! ¡Cuídate! Enís!